Rosendo, amigo, el pueblo está contigo. Rosendo, amigo, el pueblo está contigo. Hay que tomar la decisión, y el hombre que puede hacerlo se llama Rosendo. Solo queda una esperanza, Rosendo. El grito de los niños, Rosendo. El canto de las madres, Rosendo. La asamblea, verano, en mis adorables entenados, pero con billete. Este domingo, 20 horas 30 por Telesistema. Siempre los primeros en todo.